Me estoy riendo porque he leído el comentario que ha hecho Paco y tú, Castillo, debajo de la pista que has editado. Paco, en cuanto más la vea, la canta. Tú, en cuanto más la vea del gimnasio, me la destroza. Has acertado, macho, que acabo de llegar del gimnasio hace media hora, así más o menos. He hecho polvo, he hecho polvo. Esto es que como me resbale al suelo de caiga, yo no tengo cojones de levantarme. Yo me quedo ahí tirado como un penitente pidiendo limón que se hace falta, pero yo no me levanto, no tengo cojo, ¿por qué no? Esto del gimnasio es un muerto. Supongo que conforme pasen los días, estaré peor. Supongo, no sé. Bueno, muy bueno. A Toulon, que la pista de la hostia a través, la hostia, una grandísima pista, una joya. Y la vamos a cantar y te la voy a dedicar a ti y a Manuri. Y en esta clase vamos a añadir también a Paco y a su señora, para vosotros cuatro, esta maldesta versión de una enorme canción para mí y del mejor grupo de la música española, como son los secretos. Déjame. No juegues más conmigo, déjame. No juegues más conmigo, déjame. No juegues más conmigo, déjame. 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 Ya no tiene sentido, despejo. Que sigas tu camino, que yo no el mío seguiré. Por eso ahora déjame. ¡Vamos! No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré. 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 No volveré.